Todos recordamos a un personaje entrañable del cine mexicano y que compartió múltiples escenas con el ídolo inmortal Pedro Infante. Nos referimos a La Tucita, esa pequeña niña cuya simpatía y ocurrencias la consagraron en el corazón de los mexicanos. Pero tú te preguntarás, amigo suscriptor, ¿qué pasó con ella? ¿Aún vive? ¿Dónde está? ¿Cómo fue su carrera artística posterior a Pedro Infante? Quédate en este video para que descubras... ¡Claudia Arturo Vlog! Misterio y más. ¿Qué pasó con La Tucita? Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. María Eugenia Llamas nació en la Ciudad de México en 1944. Luego de que sus padres, José María Llamas y María Andresco, llegaron a este país en 1939 como refugiados de la Guerra Civil Española. Con tan solo cuatro años, la pequeña actriz debutó en cine y conquistó al público con su papel de La Tucita y sus frases Es, ¿para qué me dejan sola si ya saben cómo soy? Y es un condenado. En la película Los Tres Huastecos, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Sara García. Su primera actuación le valió una nominación a los premios Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la categoría de Mejor Actuación Infantil. Y aunque no obtuvo el reconocimiento, sí fue premiada dos años después por su actuación en la cinta Los Niños Miran al Cielo, en 1950, de Roberto Rodríguez. Su carisma, como La Tucita, también lo interpretó en las cintas Dicen que soy Mujeriego y El Seminarista, ambas dirigidas por Roberto Rodríguez y protagonizadas por Pedro Infante. Le siguieron Las Dos Huerfanitas, Los Hijos de la Calle y Una Calle entre Tú y Yo, también dirigidas por Rodríguez y en las que interpretó a Teresita y compartió el set con la actriz Evita Muñoz Chachita. En 1953 participó en el filme La Segunda Mujer, dirigido por el cineasta José Díaz Morales y protagonizada por Rosa Carmina y Antonio Aguilar. Un año después actuó en Venganza en el Circo, al lado de Joaquín Cordero, Carmelita González y Freddy Fernández. El cineasta Alejandro Galindo también se vio seducido por la gracia de la pequeña y la invitó a participar en su película La Edad de la Tentación, en 1959, donde interpretó a Rosita y con este papel culminó su participación en la época de oro del cine mexicano. En 1966, María Eugenia contrajo matrimonio con el actor y locutor Rómulo Lozano, con quien procreó a sus hijos Fernando, María Eugenia y Luz María, y se estableció en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde continuó su actividad en teatro de revista, comedia, radio y televisión. Pasaron dos décadas para su siguiente aparición en el cine, con la cinta El gatillo de la muerte, en 1980, a la que le siguió Cazador de asesinos y El criminal, en todas ellas acompañando a los hermanos Mario y Fernando Almada. María Eugenia Llamas también participó en series de televisión como Gutierritos, así como el documental Pedro Infante vive en el 2007, en el que narró sus recuerdos y anécdotas al lado del ídolo de Guamuchil. Su última aparición en la pantalla fue bajo la dirección de Jesús Mario Lozano en Más Allá de mí. En Nuevo León, fue coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y directora de cultura del municipio de Monterrey. La actriz María Eugenia Llamas Latusita falleció el domingo 31 de agosto del 2014 en Zapopan, a los 70 años, debido a un paro cardiorrespiratorio. Mandamos un saludable saludo a Carlos Arturo Mendoza Anicama, Nayeli Torres, Jesús Alcido, Iván Miranda, Carmen Feliciano y Ángel Cantú, por sus comentarios recientes en el video anterior. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no serán de recordarles que... ¡Konichiwa! ¡Konichiwa!